originando desde casi el downtown de Toronto vamos para el Food Festival Panamerican Food Fest creado por un colombiano y hoy es agosto primero hasta que me tiembla la mano y vamos para Dandas a dejar a la señora con el suegro que van a ensayar con la tuna lazos de amistad el grupo musical y yo hay cerquita cuatro kilómetros voy a ir por Malú Hernández una cartagenera que me ha seguido mucho mis vídeos estuvo aquí con la familia el año pasado estuvieron conociendo desde Niagra hasta Ottawa pasando por acá por Toronto tuvieron muchas experiencias que quiero que ella misma nos las cuente por esta cámara experiencias chistosas experiencias gratificantes experiencias para que todos aprendamos experiencias brillantes de Malú la super inmigrante brillante porque aquí todos somos superhéroes de nuestras propias luchas yo soy el super Gustavo ella es super Malú super Liliana super Alicita super Manuelito super Danielito así que pongámonos en acción hagámosle una presentación en forma a este monólogos brillante el famoso trolley que también es emblema canadiense y en esta calle como ustedes pueden observar dice Dandas Street East vamos a buscar el número donde está el teatro que se llama Daniel's Spectrum Daniel's Spectrum mira que tan bonito está esta partecita teniendo en cuenta que el Dantan Dantan es más atrasito pero mira aquí tan tan chévere esto acá nos está diciendo que es 250 y en el lado derecho ahí donde están todos esos colores o el lado izquierdo si ahí se ve donde vamos a ver si hay alguna bandera por ahí de Colombia nada raro como saber uno que hay un festival o algo donde están involucrados los colombianos de pronto en el carrito o en la placa o algo o en un sombrero está algo de Colombia mira este es el volteado la cachucha volteada mira esa ahí comida es lo que va a ver acá este es el Pan American Food Fest bueno vamos a buscar parqueo bueno estas imágenes para que le queden de recuerdo a Malú Hernández de Cartagena que llegó anoche en su vuelo de Air Canadá con la ilusión de estudiar aquí inglés estoy a un kilómetro de donde ella llegó anoche no sabe cómo me imagino que el taxi la traería acá a su sitio de residencia acá creo que es una casa esto es a 750 metros sobre la calle cual es esta? esta es Woodvine y vamos a ir hasta Sandra Road o vamos por Sandra Road Sandra de nombre así esto es como escárvoro aquí vive mucho mucho moreno pero hay un escárvoro más hacia hacia el nortecito después de la 401 donde vive mucho más moreno acá es mucho más high class llamémoslo así muy buen goodwill gente muy bien mucho estudiante esto conecta aquí casi con St. Clair Avenue y hay buen transporte hacia allá es el downtown y hacia allá es el norte hacia allá es el east estamos a 350 metros para que le quede aquí recuerdo a la familia también de Malú que la vamos a recoger ella llegó anoche a las 9 y media de la noche y Gustavo saliendo bueno llegó anoche a las 9 y media me imagino que llegaría a la media noche aquí que hay pecado y yo ya la estoy sacando aquí a un festival pero lo hago señoras y señores como lo hice con los venezolanos como lo hice con los chilenos porque después muchas veces no tengo tiempo para estar con ellos todas las veces mira que con los venezolanos hace rato no me hablo con los chilenos que estuve muy bien la primera semana ya otra vez ellos entraron entraron por al trote trote después al corre corre canadiense y ya cada uno queda enrutado entonces no vayan a creer que esto es de todos los días a los chilenos les tocó asadito en la casa de pronto aquí a Malú le va a tocar es comida del Panamerican Food Festival entonces de pronto ya no nos volvemos a ver si no está en todo un año es una pequeña experiencia estamos a 800 metros 28 Parkview Hill Crest es bien bonito bien bonito bien tranquilo mira acá una zona una zona de colegio está bien bonito quiero ver es cómo ella va a caminar de pronto esas cuadritas hágase una idea ella va a tener que caminar esas cuadritas para ir allí a la calle principal a coger el bus pero eso también va a servir de ejercicio ahora en invierno es un poquito más duro pero es parte de todo el proceso que viven todos acá los que llegamos a este país ya casi ya casi ya casi no quiero dejar de grabar este va a 300 metros bien bonito bien bonito me habría dicho tiraron el chorro bastante altico donde está viviendo de pronto después se puede cambiar no de pronto la persona se da cuenta que llegó al sitio que no es de pronto está muy costoso de pronto está muy alejado de la callecita donde ella va a hacer a coger el bus entonces después después de que ya llegó acá hace de pronto movimientos estratégicos aquí la única condición aquí mira 24 y después este carrito negro 26 me imagino y 28 ahí donde está este toyotica una casa bien bonita ahí está ella mira aquí están pues familia de Malú para que para que sepan ok ya saben donde llegó la hija ahora sí a ver yo conozco la famosa Malú a ver jajaja es una sardinita mira mira para la familia mira aquí tu mamá y tu familia van a ver este video ahí está sí saluda tu mamá mamá llegué estoy triunfando a ver pues el abrazo mucho gusto bienvenida bienvenida aquí a estas tierras gracias bien estás lista bien imagínate llegaste a la media noche y ya te vas a sacar sí hola ¿cómo estás? me siento súper rara porque no te vas a descansar pero te vas a ir descansando? no 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 que me la acaso de una por el tiempo así es regla es regla pero no estoy acostumbrada ya empezaste a las reglas que hay en Canadá sí no sé Malú dice que le da golpe el llegar acá y que la costumbre aquí es quitarse los zapatos y estar adentro así descalzos eso es duro para ti eso es duro ¿no? yo recuerdo que no hay en Colombia que es como así para ti descalzos bueno entonces lo que vas a hacer es lo siguiente tú le vas a dar a entender a ellos los niños de la casa que tú adentro tienes unas cross unas pantuflitas y tú puedes estar adentro con esas pantuflas pero dale a entender que esas son solo para interior y ellos van a admitirte eso porque sabes que tampoco es bueno uno llegar con los pies sudados y caminar descalzo y vas a dejar todas las marcas y entonces ahí es donde también ¿cierto? cuando se sale del baño y para mí estar en el baño sin chacletas en el baño ah no 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 eso sí necesitas las chacleticas entonces no es que aquí no se pueda andar adentro con chaclas no consiguete las chacletas solo para interior muchas veces cuando vayas a ir a reuniones va a ser parte de tu bolso de echarte ahorita en el invierno siempre cuando vayas a alguna visita de alguien llévate siempre tus chacletas sandalias lo que sea pantuflas en tu bolsito extra y cuando llegues a hacer la visita ellos ven de que tú te quitas estas y te ponen las otras y ellos no te van a decir que no te voy a señalándolo pero entrándolo bueno Malú primera vez que nos conocemos aunque ya nos habíamos visto mucho en youtube como me ves ahora que igualito ah de verdad así viejito no viejito no estás pero ay mira estoy hablando como bobita porque me he quitado los fracas y me he quitado los fracas así que si me siento en la lengua enredada ok no hermano ya sabes que es por eso ok y te pido que vamos a hablar un poquitico mas duro porque esta cámara se ahoga con esta caja que ustedes ven acá se ahoga el sonido porque estas cámaras son diseñadas para grabar imágenes extremas y no para hablar tanta carreta yo lo utilizo es al revés para ir mostrando imágenes este es el recorrido que vas a tener que hacer siempre para ir a coger tu bus para que lo vamos pensando de una vez Malú porque de pronto uno llega a un sitio y no quiere decir que ahí sea definitivamente donde tu vas a vivir de pronto en unos dos meses vas a cambiarte para un sitio mas estratégico donde tu vas a estudiar o muchas veces la gente llega a Quebec porque estudiaron en Quebec pero se dan cuenta de que no era Quebec sino Toronto entonces no están obligados el hecho de llegar aquí a Canadá para que vivieran en Quebec sino que se venga y se traste de después de haber llegado unos días se traste de para Toronto entonces mas o menos para que contigo sea un ejemplo mira tu lo que tienes que caminar pero tengo entendido que el bus esta cerca y nunca hay una parada cerca para la señora de la casa si de la parada de aquí de San Clare que es esta linea amarillita acá por eso por eso osea para que de una vez de una vez alguien en unas horas apenas de haber aterrizado mira esa es la avenida principal donde tu tienes que coger el bus entonces para mucha gente aquí caminar 6 cuadras es nada para nosotros de pronto es mucho porque nuestros pueblitos son mas pequeños en Colombia pero esta O'Connor hacia allá y esta San Clare hacia allá es donde están los buses entonces aquí adentro no hay bus que te... ¿ok? si entonces ya te diste cuenta que mas o menos fueron unos 2 km que tienes que caminar entonces ahorita consideralo porque te bajas aca y delicioso con este solecito caminas como si estuvieras en Cartagena pero consideralo cuando estes en invierno entonces es mas o menos para que te vayas haciendo una idea aca uno puede voltear en rojo para que vayas aprendiendo estoy en rojo pero yo puedo voltear en Ontario puedo voltear a la derecha en rojo a no ser de que ese semáforo haya una señal que diga que no tu dices que ir a algún supermercado por aca vamos andando a ver que vemos aqui de supermercado que sea pues de colombia si 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 de pronto uno frills algo asi vamos a ver vamos a ver por donde nos manda esto vamos conversando asi un poquitico mas duro yo hablo mas duro por lo que te digo que el sonido aca con esta cajita no se entiende bien eh... cuanto tienes que pagar aqui de renta? ochocientos noventa dolares ok vas a pagar ochocientos noventa dolares por una pieza ajá y las tres comidas ah y te van a dar tres comidas? si incluso de verdad si de verdad que bien eso no esta mal no esta mal no esta mal sin embargo que considero que el precio esta mas duro habla mas duro considero que el precio esta elevado ok si no hay 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 de todo aqui en estos en estos sitios mira te presento una avenida muy grande muy principal que va de norte a sur allá se muere esta avenida se llama la 404 la don vale termina ya en el lago de ontario estas a 5 o 10 minutos a 10 minutos del lago de ontario donde esta la torre de toronto si? estas muy cerquita estas muy bien localizada esta highway aca es grandisima esta es la que la una de las principales esta esta 404 o don vale y la otra que se llama 400 pero por ahora conoce esta que se llama la don vale no se ve mucho aqui pero por debajo vamos a ir a pasar mas o menos estamos aqui en el en la drogueria en la farmacia y le estoy enseñando a ella tres marcas cuando ustedes esten aqui en canadá y vean este logo rojo life es una marca genérica mas economica es a 8.99 ella en colombia utilizaba lubricant a 10 pero tambien le sugiero aveno que tambien es muy chevere a 9 entonces ya ahi se hacen una idea porque hay una cantidad de marcas que lo enloquecen a uno pero a nivel asi de body lotion todo eso para mujer de jabon y eso mi esposa utiliza mucho aveno pero cuando necesitamos economia esta life y cuando queremos usar la de colombia pues esta la de uridem tu escoges no pues si ya la conoces dale ok vamos a llevar una experiencia aqui malu en esta drogueria que vino el farmacéutica que no lo quise grabar por cuestiones de privacidad tambien hay que respetar eso y el vino y nos atendio amablemente tuvo la paciencia para estar con nosotros en tres diferentes islas mostrandonos cositas que ella necesitaba y ella ya aprendio aqui la paciencia la tolerancia y mire la calma el señor estuvo ahi sentado esperando a que le sonara el beeper despues de 15 minutos ahi esta en la zona de recoger la droga o las pastillas entonces es parte de la cultura canadiense y el sorry ya aprendiste a sorrear no? sorry para todo sorry, ups sorry, ups sorry ok vamos el sepú bueno aqui estuvimos en el choppers drug mart con malu ya paso la experiencia se gasto no tenia dolares canadienses y preguntamos reciben americanos y dijeron que si eran 110 canadienses y pagamos 90 que? 90 y algo americanos 91 americanos entonces para que se vayan haciendo una idea que con malu vamos a aprender va a manejar o que mija esta pero es que uno llega pero no aterriza ya vamos aprendiendo con la super malu de cartagena que llego anoche de colombia y la primera experiencia fui comprando sus cositas de aseo aca en el drug mart tambien pueden ir a walmart si quieren un poquito mas de economia y ya les enseñamos que hay siempre una marca genérica aqui se llama life pero en walmart o en otro sitio se llama digamos president choice entonces ahi aprendieron y ustedes escogen que se van a gastar pero traten de no siempre llegar a gastarse lo mas costoso y comparen ahi comparamos precios el de 8 el de 9 el de 10 y ya uno escoge se gasto lo que les dije yo casi 100 dolares en esas cositas de aseo personal pero va contenta va feliz ya se dio cuenta que esta a unos 10 minutos caminando de esta avenida principal entonces ella va a replantear si de pronto de aqui a un mes ella puede cambiar de sitio y si se acomoda para la caminadita y eso pues esta bien hay gente que le toca caminar muchisimo mas la casa donde llego esta espectacular ya la vieron ustedes asi por fuera por dentro esta hermosisima vive una pareja y en una habitacion esta una estudiante y en la otra esta ella asi que esta bien la cosa por ese lado que mas a nivel de la escuela dice que esta 45 minutos de aca por eso tambien por estar mas cerquita a la escuela podriamos pensar en moverla a ella a que este mas cerca de la vivienda donde ella va a estudiar y de pronto alla en la escuela consiga una compañera y se vayan a vivir juntas tambien puede ser ya como le digo a ella uno llega aca pero no aterriza ahí mismo yo no voy a aterrizar se va a demorado unos días le ha asombrado la paciencia la calma que no hay pitos no hay tráfico loco la gente muy decente las mujeres hablan así mas delicadas oh sorry como lo puedo ayudar es hola chulín ok parece como gatitos la gente muy decente en ese sentido esto es un pais que le da a uno esa tranquilidad y a uno empieza a desconectarse del tiempo del RCN de caracol del espectador del heraldo de todos esos periódicos esas cosas que siempre me estan a uno a toda hora me tienden a uno con curachas nos trae el calorcito caribeño las transitas allá la chaquirita la chaquirita y el colorcito caribeño y viene con su maletica pequeña cargada de una encomienda muy grande señoras y señores es otro tema que tengo que hablarles ya mismo yo no se esto para donde me va a llevar a nivel de encomiendas ay llévame este paquetico querida la encartaron con tres bolsadas de bollo limpio de yuca de bollo yuca que eso pesa como unos ocho tamales la pobre le toco comprar una maleta aparte mira el bus mira el tren amor este es el go train ese va hasta mi casa en ese acá busca la estacion acá y te vamos a esperar en la casa ok ya vas conociendo mucho mas todavía los semáforos aquí son para respetarlos ah vamos a volar nuevamente el semáforo y mas si tiene de pronto camarita encima del semáforo tengale miedo en este caso no no hay cámara en estos cuatro semáforos no veo encima del semáforo la cámara volviendo al tema de las encomiendas hombre no se encarten con tanta cosa para la gente una boquilla de whisky y me hicieron traer y los tres paquetes me los mostró ella eran grandes como ocho tamales eso pesa muchisimo y ella dejó de traer cositas de ella para traerselos a quien a una prima mira trolling el tranvía mira prima este video lo vas a ver despues ella se lo trajo con mucho amor ella en ningun momento esta diciendo que no ella se lo trajo con mucho amor pero prima comparte entonces bollito para todo mundo porque si? ok Isabel bueno aquí la Mercedes Benz de Dandas Street aquí he venido yo a hacer inviernos a trabajar acá a mover carros así en este dealer trabajo yo pero en otro pueblo mira tan bonito señoras y señores allá al fondo la torre de Toronto entre estos dos edificios va a aparecer en tres en dos en uno ya va a aparecer la torre de Toronto y estamos a trescientos metros de parquear mira allá esta la torre de Toronto esto es muy lindo esto es muy hermoso $250 estoy buscando ese parqueadero me dijo que atrás había un parqueadero que por $5 que no se cae vamos a ver si acá aquí yo llegue ahora antes busquemos el parqueadero que es allí mira aquí es el full festival acá aquí es en este cuadrito ok? vamos a voltear acá a buscar el parqueadero acompáñenos en esta aventura con la Super Malu de Cartagena yo tengo una cantidad de familias en Cartagena que me siguen mucho mis videos y ahora que retome imagínate tu tan de buenas ahora si que retome otra vez me van a atender otra vez con mis videos para allá y para acá mmm? y con mi sobrina con mi prima aquí nada estamos de ningún colorcito mira es que uno aquí se broncea también ustedes que dijeron aquí eso es parqueadero pero no dejamos el carro acá debajo del edificio donde se están llevando y festival en el área de los handicap y ella dice que en Cartagena estaría una señora aquí con una bolsita recibiendo las monedas pero aquí todo está aquí a la mano mira ya paré con tarjeta de crédito y listo ok? y aquí la foto aquí la foto aquí la foto